1, 2, 3 Aquí estamos con Ana Lajewska y Carmen Villalobos Estamos grabando Mi Corazón Insiste Díganme ¿Por qué nos echas la pelota? ¿Qué sientes en este momento? ¿Qué sientes, Carmen? Sueño Buenísimo, Ana Quiero tus cacahuates Cállate Cacahuates, pero no preguntenos Cállate Cállate Un aplauso para Que gusto, que gusto Díganme Personas amadas Esta es la cámara que va a internet Va a ver el mundo entero Un saludo al mundo entero ¿En qué insiste tu corazón? ¿En qué insiste? ¿En qué insiste? ¿En esta mujer? Pero no, no, en la vida real No, en la vida real, sí ¿Ah, en la vida real? Sí En tantas cosas ¿Cómo qué, Alejandro? En la vida, en el amor ¿A quién amas tú? A mí mismo, a mí mismo ¿Y entonces cuál es tu cuadro? Mira, el juego es, por ejemplo Escogemos un tempo Un tiempo El tiempo va a ser así Y con cada En cada tiempo Hay que decir una palabra Y va así Y juntos tenemos que completar Una frase Una historia Vale Yo Necesito 1, 2, 3, 4 Ana ¿Quiere comer? Nadando Da una abrazada Y una mordida a la torta Otra abrazada Y otra mordida a la torta Estoy Algo Espérate ¡Invejada! ¡Invejada! Pero, Carlos ¿A qué estás marcada el tiempo? Si ni siquiera lo estás Está así, mira Ojos guapos Titujos Son Azules Animales Bonitos ¡Qué feos están! ¡Adee! 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 ¡No duermes a la torta! ¡Adee! 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 El amor de mi vida Así, mira A ver, a ver, a ver Eso, mira, mira El afiche, el afiche ¡Ya beso, beso! Beso en la boca, beso en la boca Beso, beso, beso Beso, beso Beso, beso ¡Ya va, ya va, ya va, ya va! ¡Ya va, ya va! ¡Ya! ¡Mira, mira, mira, mira! Otra foto, mira Tómale la foto a Carmen Y Carmen así Se va caminando ように con el pasillo Llorando Mira Yo no, Carmen Y Aleli Mi iPad Y mi bolsillo ¡Aleli al lado de ella sí! Perdón, mira Se le ha entregado el iPad Y a la visita Ya voy a entregar mi iPad Y el HertzHH Mira, se lo dije, se lo dije. Mira, mira, mira. ¡Lanquidiós! 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 Hay que ver qué discurso y Lolita. Mira que imaginarme de blanco. ¿A mí? Ay, ya. Quita esa cara. Esta no es ninguna tragedia, mi vida. Ven, ven, ven. Siéntate conmigo. Bueno, pues hoy es mi último día de grabación. En mi corazón insiste. Quiero decirles a todas las adorables personas de Telemundo que he estado feliz. Que he encontrado una segunda familia aquí en Miami que me han hecho de verdad una mujer muy dichosa. He encontrado grandes amigos. Me los llevo en el corazón. Me voy triste porque siempre que se acaba algo, pues da tristeza, ¿no? Pero sé que nos vamos a volver a encontrar en el camino. Y les dejo todo, mi amor. Gracias. No te me vas a ir ahora, ¿eh? No te voy a dejar. Lolita, ya creciste. Todo me dice que así es. Insisto. Ya no me necesitas, mi amor. No, tía, yo nunca voy a dejar de necesitarte. Y aunque no me veas, mientras me recuerdes, yo voy a estar, mi Lola, toda tu vida. Bueno, son mi familia aquí en Miami. Me han hecho muy feliz. Me los llevo en el corazón a todos, a cada uno de ustedes. Los amo mucho. ¡Adiós, mi niña! Gracias por haber sido quien fuiste, gracias. Gracias por enseñarme a pelear, gracias. Gracias por enseñarme a sobrevivir. ¡Qué bien! ¡Qué bien, qué bien has de llorar! ¡Qué bien, qué bien has de llorar! ¡Volcán, carajo! Es por tres. ¡Ay, tío! Es por tres, se han cambiado mal. Vamos a un terroir, por favor. Grabar, ¿cómo? El día que no está en esta secuencia, y lo ver, por favor. Ok. Vamos a sacar a Moja, y que Moja esté aquí... o sea, el básico. Ahí, sí. Entonces, Mo... ¡Bam! ¿Por qué no? Ya te metí hasta la madre y tú a mí también. Mira, ¿sabes qué? ¿Sabes dónde puede gritar? ¿Sabes dónde puede gritar? ¿Sabes dónde puede gritar? Le puede gritar en la anterior cuando te obstine con lo de Lola Vulcan en la anterior. ¡Que no entendiste, Débora! ¡Sí, sí, entendí! No, no, y ahí termina la escena. Olvídate de Lola. Perdón. ¿Qué no entendiste, Débora? Nunca más la menciones, ¿estamos? Ahí queda la escena. Y en esta la retomas. ¡Nunca más! Exacto, y en esta la retomas. ¡Ay, qué más no, sí! Yo estoy bailando, ¿sí? ¡Uaaaaaah! ¡No, no, 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 no te dañaba, eh! Oye, me dijiste que tira piedras, ¿sabes? Tan-tan. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!